Un niño de 12 años en Minnesota mató a cuchilladas a su propio hermano de 16. Así lo dijo la policía. Eso sucedió en esta vivienda que ven donde también se encontraban la madre de los menores y otros familiares. Aunque los oficiales llevaron al herido a un hospital, no pudieron salvarle la vida. Aparentemente, eso sucedió en medio de una pelea entre los hermanos. ... adecuadas para operar como negocio de cuidado de bebés y madres que recién habían dado a luz. Este tipo de lugares ofrecen servicios a las nuevas madres.